Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Star Brawls, el nuevo juego de Supercell y vamos a empezar una serie con este capítulo que va a ser el primero básicamente de momento intentando desbloquear todos los personajes jugando todos los modos de juego que vayan saliendo y básicamente echando partidas de momento es eso en lo que me voy a centrar un poco han ido saliendo nuevos eventos desde que grabé ya el primer vídeo ha llegado a ver un tutorial de cómo descargarlo por cierto así que gente que tenga dispositivo IOS, que es el requisito indispensable y quiera tener el juego que aún no lo tiene que se pase por el vídeo de cómo descargar Star Brawls que le puede servir vale he creado también una alianza dentro de la cual somos ya 34 miembros que están jugando alguna partidilla con los con los suscriptores porque imagino que serán suscriptores la mayoría de aquí aunque he visto que está entrando sacan a los de habla inglesa es que está entrando gente tío que son guiris pero es que la cosa que yo he dejado el de esto abierto vale pone tipo open porque los otros tipos que hay para tener alianzas son invite only o close y open y claro yo creo que si lo pongo en invite only es para que envíen petición lo voy a dejar así yo creo que como si no es que yo tenga que invitarle sino que ellos envían petición de esta forma si iniciáis sesión con facebook veis que en facebook lo tengo conectado el que en el que tengo agregado casi todos suscriptores y si me tenéis agregado simplemente iniciar sesión con vuestro facebook que tengáis a mi cuenta agregada y os voy a salir aquí entonces clicáis yo que sé steven es que está ya por ejemplo en mi alianza publica y te va a salir y migbo games y os llevará pues no nos lleva a la alianza no sé no sé bueno si no buscáis el nombre de la alianza que es y migbo games no sé si tendrá un código si van tag y y l y j 2 de todas formas este tag lo voy a intentar luego porque voy a hacer una plantilla para estar blouse una vez que termine de grabar esto y lo dejaré en la plantilla puesta como el tag de la banda para que os podáis unir y jugar partidas conmigo ya he estado echando partidas más que nada con baki que es el que va primero que me ha invitado unas pocas y la verdad que bien porque te invitan y en un momento te unes a esa persona creáis como una sala y buscáis con más jugadores no hace falta ni ni siquiera que seis tres personas con ser dos personas ya es suficiente buscáis se os emparezca con un guiri más a pelear tres contra tres así que bien vamos a empezar abriendo también alguna que otra cajilla a ver si me toca algo en condiciones quiero el tío de la guitarra ya lo quiero y de momento nada un elixir y segunda caja con la goya dos elixires y segunda caja me toca a duplicate cold vale pues primer segundo segundo brawler que me toca ya duplicado así que tenemos dos fichas y seguramente se me toca una tercera ficha me pilla el primo porque a ver quiero de la guitarra pero son 10 fichas y es bastante y el primo como igualmente es uno de los que quiero y me hace más falta porque necesito un tanque pues seguramente me desbloquee al primo y los legendarios me puedo olvidar de las legendarias porque son 600 fichas entonces bien tenemos por aquí un modo de juego que todavía no he peleado en él así que me van a dar monedas extra por la primera victoria vamos a ver dice un equipo defiende y el otro intenta romper vale es el que hay que romper la caja fuerte supongo no sé vamos a empezar con shelly por cierto ya estoy jugando con sonidos se los otros escuchan el sonido siempre pero yo en el vídeo anterior no tenía sonido y esta vez sí que lo tengo me he puesto los cascos loco malo aquí tenete supongo que esto es para que explote el enemigo no hostia el tío de la el ron de este creo que es la primera vez que juego contra él madre mía ese hombre que se ha quedado 9 de vida que se ha quedado nada hijo puta que me lleva el de la dinamite va a dar un por culo a muerte ya no sé no se muere porque no puede ser tío me dispara desde allá atrás yo no puedo hacer nada será hijo de puta me tiene enterrado el cabrón déjame salir madre mía la que me está liando voy a salir por aquí ya está ahora me recupero la vida será cabrón tío este mapa va de puta madre para él vale por lo que veo solamente hay una entrada que es por aquí en medio así que por cojones si quieren entrar van a tener que venir por aquí sigue aquí el hombre este no ya se ha ido no se ha muerto ya por fin coño 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 vale a ver no he jugado nunca contra el tío este que va a hacer un águila no tengo ni idea de con qué es lo que hace pero deja de cubrirte ahí mamón porque te la voy a destorzar vale 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 cuidado que me revienta que este tío sabe esquivar o yo disparo muy mal una de dos vale y col esta por el otro lado col realmente mientras le esquive dos los tiros que no es muy difícil te la lío si está aquí el cabrón madre mía ya es que ya ni hablo de la tensión que estoy aquí madre mía no sé ni cómo he salido vivo de esa bueno tenemos la caja fuerte el 100% en este juego si no hablo tened en cuenta que es normal porque aquí me contento y no hablo no hablo y el tonto este tío me caga en su madre quiere salir de ahí campero la madre que lo parió tío se meten ahí en la esquina ese y no hay quien lo saque vale me lo cargué y tú mueres ya vale uno menos al de la dinamita lo que hay que hacer es acercarse un montón tío y no darle oportunidad a meterse en el hueco como ha hecho otra vez cuidado 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 madre mía que me están lloviendo hostia de todos lados y esto que hace no sé pero mamón no he muerto de milagros me cago en el pajarraco ese tío no llegan lejos tienen la flecha parece que no llegan lejos pero llegan bastante eh 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 los controles que se me ponen otra vez vale 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 está ya todo controlado voy a destruir esto para que no se cubra el mongolín este cuidado que nos ha hecho bastante daño en el último momento en el equipo enemigo pero bueno 61% hemos quedado hemos conseguido sobrevivir así que nada 3 trofeos que sumamos ya con Shally he visto que Willyrex tío se ha puesto en el top de España con Shally ser asco puta ponía creo que en el he visto no he entrado el vídeo pero he visto el título y creo que ponía octavo o no por ahí no sé si estará todavía en el ranking yo estuve tercero pero vamos que estuve tercero las primeras horas ya no sé en qué puesto estaré a ver Willyrex está por aquí Willyrex imagino que le habrá metido un poquillo de dinero supongo no se lo entró en el vídeo desde luego pero vamos que imagino que se habrá pegado viciazo y a eso suponga van a subir de nivel a Shally no creo que con el nivel básico haya llegado lejos al principio cuando el juego justo salió se podía llegar al top 1 perfectamente sin nada pero ahora me imagino que la gente lo ha subido de nivel no sé si se puede mirar eso aquí más que nada por hacer una idea de cómo está la gente en cuanto a nivel nivel 4 es eso no sé si el 4 que sale arriba de Shally del que va primero es que ha gastado 4 botellas de elixir no lo sé pero vamos yo he gastado 3 en mi Shally ahora mismo si 3 son las botellas de elixir que ha gastado pues tampoco estoy yo muy lejos entonces yo he gastado 3 y seguramente me gaste ahora mismo una más aquí o bueno son mejoras quizás porque es imposible tener 4 a no sé que no es imposible estoy pensando alguna combinación no no se puede porque gastas 1, 1 y 1 ya has gastado 3 y luego la siguiente en valen 2 a no sé que haga 1, 1 son 2 bueno si se puede gastar 4 no lo sé ahora lo comprobamos bueno le voy a subir a Shally el ataque porque es el personaje que más uso y voy a ir a saco con ese personaje vale pues si son el número de mejoras y no el número de botellas de elixir que te ha gastado así que ahora mismo tengo el mismo nivel de Shally que el que va primero no tengo excusa ya para perder así que venga vamos a elegir otro brawl de estos con Shally y ya cambio de personaje también y empezamos a probar personajes distintos de momento este vídeo casi que me gustaría centrarlo en Shally un poco que es el que más está jugando y con el que mejor se podría decir que juego de momento voy a quedar por aquí esperando a que el enemigo aparezca hay otro Shally dentro de abajo va a durar poco el amigo este bueno ya han destrozado la entrada cuidado con el primo tío el primo en este tipo de hostia hostia como ha dejado el suelo el cabrón este el que tira botella el primo en este modo de juego está muy bien porque se lanza por la caja fuerte increíble y este es realmente igual el que el de la escopeta que es como el primo por un lado así que al primo hay que estar atento en cuanto que intente entrar y destrozarle la vida vale tira eso para matar primo pero bueno no hace falta notas que este ya se ha cargado a todo el mundo estoy recuperándome un poco de vida que si no disparas y no te disparan desrecuperas vida lo cual es bueno siempre saberlo vale así que lo que suelo hacer es una vez que mientras recargo pues no pego más disparos que la gente está todo el rato muchas veces pegando tiros esperarse a recargar del todo porque recuperáis vida y se nota bastante un poquito es que no quería echarme para atrás realmente no quería echarme para atrás pero se me ha resbalado cuesta bastante jugar en mientras se graba porque tengo que tener la ipa en el aire pero bueno intentado hay dos modos de jugar y intentado ponerme el otro modo que hay por si me resultaba más cómodo pero que va era todavía peor no he muerto y de milagros el otro modo que hay creo que era tocabas en un sitio de la pantalla para moverte hacia allí y luego arrastraba para disparar y a ver cuando lo pensé digo onda pues a mí a lo mejor me viene mejor ese tipo de modo porque juego en un ipa tengo la pantalla grande y tal y a lo mejor yo que sé me resultaba más cómodo pero que va nada de nada porque el cabrón utiliza la habilidad especial para venir para acá del tirón cuidado porque quedan 30 segundos y tenemos ya 50 por ciento el primo es malísimo tío el primo no hay por dónde cogerlo no está parada hasta el caso el cabrón así que bien vale y ahí he malgastado la ulti realmente este tío va a intentar hacer lo mismo pero yo no tenía la ulti preparada imagino bueno lo que está diciendo de los controles que de momento eso he probado los dos controles que hay pero no me convencen demasiado el de el de mover tocando la pantalla y luego arrastrar para disparar es que es muy incómodo a la hora de pokear y qué es eso de pokear pues por ejemplo echarte hacia atrás y ir disparando al mismo tiempo es súper incómodo básicamente porque tienes que estar con él la misma mano haciendo las dos cosas mira dónde va a estar player perfecto el estar player realmente es como diciéndote bien machote toma una palmadita en la espalda por haber hecho más que los demás pero no te dan nada especial en cuanto a trofeos ni nada por el estilo en fin lo que os decía si nos vamos a ajustes en la zona de aquí arriba donde pone control mode está el joystick mode y el tap to move vale el tap to move es como digo que lo voy a jugar una partida con este con este control para que veáis un poco no vais a ver nada porque no me estáis viendo las manos ni nada pero para que veáis cómo se juega un poquito y voy a elegirme otra persona generalmente voy a elegirme a cold por ejemplo que cold posiblemente sea de los peores personajes con este tipo de control porque te hace falta moverte bastante a la vez que dispara entonces básicamente yo ahora no tengo ningún yo estoy nada simplemente señaló en un sitio para moverme hacia allá y arrastro el dedo para disparar una zona entonces ya digo que el problema aquí ahora es a lo mejor que tengo poca práctica no pero el problema suele ser el moverte a la vez que disparas y claro no puedes hacer las dos cosas a la vez tienes que hacerlo súper rápido o directamente no puedes así que a ver a mí a la hora de grabar es que jugar con joystick me molesta muchísimo porque con una mano tengo el ipad en el aire porque en la mesa no tengo espacio para para el ipad y no me puedo poner por ejemplo en la cama porque no llega el cable así que estoy jodido por un montón de sitios entonces básicamente la el tema del joystick me jode bastante entonces digo bueno voy a decir este modo pero es que esto es un poco difícil de manejar y el joystick yo pues estoy con una mano con el ipad en el aire con el dedo gordo muevo el joystick al filito del ipad pero no he dado a nadie he metido presión me he asustado que es lo que cuenta los he asustado con el disparo ahí a ese hombre nos va a morir el cole está un toque a ver si me lo cargo nada me ha matado el mío y nada lo dicho no el joystick a mí no me convence demasiado en cuanto a la hora de grabar pero es que éste me convence aún menos la verdad que es muy difícil el tema hostia espérate que hay que matarlo matarlo madre mía mi compañero no está viendo nada no puede ser yo también no se pasa por el lado suyo no lo mataba pero es que con cold es muy difícil cuerpo a cuerpo más de alguien con que se muevan de un lado para otro es que te esquivan bueno pues no había forma de ganar esta partida voy a cambiarme ya el control y voy a ponerme como antes porque así no yo no juego bien desde luego está en las dos opciones probarla os recomiendo que la probéis por si acaso os gusta más la opción de tap to move porque a lo mejor alguno pues le da igual el tema de no poder porque a elegir otra partida con colt en el mismo sitio a lo mejor alguno le da igual el tema de poquear pero a mí es que me gusta mucho hacer eso del tema de estar echándome hacia atrás a la vez que dispara me parece que es algo esencial en un moba y en éste a lo mejor no se nota mucho porque solamente hay movimientos y básicos pero en el ligon ley o algo si una persona que no porque no pasa de bronce así que pues aquí un poco por el estilo la tercera cosa es que yo aquí como uso las dos manos pues con una me muevo con otra disparo y puedo más o menos sincronizarme mejor vamos colt es el personaje por cierto que dije que no me convencía mucho me sigue sin convencer demasiado pero sí que está jugando lo más y afina un poquito más mi puntería y obviamente si apuntas bien se nota un huevo que colt hace algo la cosa es que con colt o a ciertos disparos o nada y la cosa es que tampoco tiene demasiado daño si así tiene más daño que los demás se cierta todos los disparos pero no le veo yo una bonificación excesivamente alta como va a decir pues mira me voy a usar que si apunto bien gano yo realmente yo digo la verdad prefiero cogerme a la de la escopeta que tiene un tiro bastante amplio y es más fácil acertar los tíos voy voy a lo fácil y listo me cargue ese hombre voy a dejar de disparar un momentito mientras cojo las gemas tampoco tiene demasiado así tiene más rango de lo normal pero también le veo un poquito rango al señor colt no sé es un personaje como dije la última vez que no me convencía y aunque lo está cogiendo y ahora me convence más que antes no no le veo todavía el punto positivo del todo tenemos que ir a saco ya tenemos que ir a saco porque es que o le quitamos gemas bien que me da igual ya morir porque es que lo quitamos gemas o perdemos señores dejar de ser unos putos pussies madre mía tío por favor hay un contador hacia atrás que pone que vamos a perder que hacéis jugando defensivo de la gente de verdad a veces no se entera está bien jugado de ofensivo está claro que es una estrategia buena pero si hay un puto contador diciéndote que vas a perder muere coño que aquí ni hay estadísticas ni hay hostias para decirle después a la gente hay que ver no salgo de bronce incluso quedando 10-0 en todas las partidas y por lo menos no han puesto ninguna estadística para que los noobs se fijen todo el rato después ha matado tantas personas coño quieres centrarte en el objetivo tampoco ha sido muy buena idea la mía de meterme a saco porque al final lo quiso morir pero bueno es que no había otra era o nos metíamos o perdíamos la partida voy a ponerme aquí atrás para curarme me cago en tío que me han dado un tiro el mongolín este que rebota los tiros otra vez de la guitarra aquí tío que personaje más odioso de la guitarra es que como carajo me estoy echando hacia atrás le estoy disparando y el tío me pega una nota musical en todo el ojete mientras me estoy moviendo hacia atrás es que de verdad me pone de los putos nervios ese personaje le han puesto un rango demasiado alto tío muerte ya hijo de puta me he metido ya ya saco tío pero es que quiero matarlo es que realmente me he dado cuenta que para matar al tío de las notas musicales no le puedes intentar pokear porque tiene más rango que tú tienes que intentar ir a saco y matarlo pero es que de verdad tío me pone de los nervios ay que me ha esquivado el tonto vale 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 necesito un momentito echarme hacia atrás y colocar bien las manos por favor dame tiempo un poquito más para la izquierda que si no no llego para allá a la derecha ahora aquí estoy jodido esto pinta mal a ver si voy por detrás de este hombre le consigo hacer algo que cuesta aquí este el primo cuidado con el primo hombre vale tomar por saco el primo vamos vale hemos derrotado por ahí a alguien lo que pasa es que sigue todavía en pie el señor guitarrista que es invencible vale ostia espérate que tenemos que ir al ataque Dios Dios que además se cura me cago en su vida de verdad es que no se le puede matar es que encima se cura tío es que de verdad que tío más asqueroso Dios no de verdad lo digo no puede haber personaje que me de más asco en este juego que el puto guitarrista desde que he instalado el juego no hay personaje en todo el puto juego que me de más asco que ese tío lo odio pero lo odio más que el montapuerco en el Clash Royale lo odio muchísimo Dios es que necesito necesito de por favor desbloquear ya a ese hombre y de verdad comprobar si es que está roto o es que me enfrento contra los putos amos cuando controlan al guitarrista porque me dan unas palizas no puedo contra ese hombre en fin lo único que le veo yo de ventaja a Shally con respecto a la de la guitarra lo único es que tengo el ataque especial que disparo más y a lo mejor si me meto a saco le puedo matar pero ya está su habilidad especial cura y por lo tanto dispara más lento que yo al final no puede hacer el tema de disparo normal disparo especial, disparo normal pero vamos, aún así aún así me gana siempre voy a coger las gemas y echarse para atrás vamos a curarnos un poquito ¿Dónde vas tú cogiendo las gemas en esa vida? ¿Qué está aquí este hombre? ¡Otro! ¡Otro gordo vaca! ¡Me cago en 10! ¡Qué increíble! Cada vez que veo el primo lanzarse en mi mente suena como ¡No! ¡No puedes hacer nada! Se te tira el tío volando y no puedes pegarle en el aire ni nada como es lógico, ¿no? Si no sería una mierda personaje vale, hemos ganado ya es que cada vez que veo el primo volando en mi cabeza suena ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde me muevo? Mucha gente no sepa a dónde va a caer y casi siempre me pasa que le pego tiros antes de que caiga al suelo y al final no sirve para nada, debería de mirar bien cuando... ¿Cuánto dura, no? El tiempo del salto para que justo cuando caiga le pegue un tiraco y así por lo menos me lo puedo intentar cargar En fin, vamos ahora a terminar de conseguir las monedas en este modo de en medio de Smash and Grab realmente casi siempre sale Smash and Grab también sale Heist que es el modo de proteger de proteger la caja fuerte y luego está el modo de 10 jugadores donde sobrevive uno solo bueno, gana el que sobreviva básicamente y te dan trofeos en cuestión del rango en el que hayas quedado a mí ese modo de momento es el que más me ha gustado lo que pasa que ahora mismo no está disponible para jugar pero vamos, de momento ya digo, de los tres que he jugado me parece que he jugado tres modos de juego hay mapas diferentes pero modos en sí está el de recoger gemas el de la caja fuerte y el mejor de los 10 me parece que eran esos puede que se me haya olvidado algún modo de juego pero de momento ya digo esos tres son los que recuerdo haber jugado y el que más me ha gustado sin duda es el de sobrevivir de las 10 personas me ha encantado eso para tomar por saco no sé la gente porque se acerca tanto con personajes como ese que deberían quedarse lejos detrás de la piedra mira, mira la guitarra es que con todo el gusto de lo que me lo cargo madre mía el de la guitarra es que me encanta cargarmelo es como en el League of Legends está Timon y en que coño que tengo el gordo aquí al lado no me ha dado cuenta en el League of Legends está Timon es el personaje más tóxico del mundo y el que todo el mundo odia y aquí está el tío la guitarra es así, es así y al tío la guitarra hay que matarlo en cuanto que se le ve vamos, que esta la perderemos como cada vez que estoy contra el de la guitarra coño, quiere tirar el especial le estoy dando y no sale nada tío, que no puedo, que no puedo que se cura el cabrón y es que me gasto los 3 tiros y no consigo matarlo ya entre que recargo y tal me pega él y me mata uy, que está aquí este estoy medio ciego, eh nada, nada, nada que me pega desde su casa el nota creo que está por aquí el primo, eh aquí está el cabrón toma por culo el primo la madre que lo parió que es la que me iba liando en un momento y tú muertes madre mía que gusto, eh es como hacerte un pajote cada vez que mata a tío te da un gustito vale, vale, tenemos 10 gemas gente, a huir a huir mientras le pegamos disparo al nota de la guitarra para que nos dé aún más gusto pero huir ya ahí está, ahí está que se muera de manto el mundo cuidado espérate que muere el hombre ah bueno, el hombre ese no tiene gemas no, no, ya da igual ya da igual, ya da igual ya ha ganado y macho uber, madre mía que gustito cuando le ganas al tío de la guitarra a poco es que ahora tengo un odio un odio increíble en fin mira, si ganamos una partida más podemos subir a Shally a nivel 8 a ver si podemos subirla que estaría bastante bien no sé ahora mismo en qué puesto estaré con Shally habré bajado bastante porque el primer día jugué bastante pero ya después no he jugado demasiado tampoco estaré muy atrás imagino que sobre el 100 ciento y pico cuántos trofeos tengo ochenta y pico puede ser vamos, no creo tampoco no, ni salgo en el top no, ochenta y siete es el que va doscientos así, si tengo noventa y nueve pues tengo que salir por cojones jejeje entonces, es que ni me he visto tengo noventa y nueve tengo que salir aquí por huevo noventa y nueve aquí está estoy en el ciento seis pues sí, había acertado más o menos en el ciento y pico ciento seis pues venga, vamos a echar una partida más realmente todavía tengo dentro de lo que cabe la posibilidad de entrar en el top cien bueno, de hecho, ganando un par más de partida entro pero bueno, que no, no me no es mi intención intentar ser de los mejores en el Brawl Stars eso lo tengo bastante claro vamos a ver no estará el tío de la guitarrita en el otro lado, ¿verdad? sí, tiene que haber un tío de la guitarrita así es que no falla pero se va a morir, se va a morir eso eh, coño ya se iba quedando poca vida y es tonto este que va pegando salto es el Yasuo es un Yasuo me vi de aquí que me está reventando el tío no se está quieto no lo puedo disparar es el Yasuo del Brawl Stars cuidado, se te que te mueres y tienes tres gemas yo me quedo aquí para protegerte estoy en modo táctico a por Shally bien tutorial de cómo fallar los tres tiros de Shally bueno, aferta al último pero así de repilón realmente nada, que no se muere el tío ese bueno buen guitarrazo también ahí al aire bueno, bueno, bueno y esos murciélagos son de Yasuo o qué? no, me han matado me pasa muchas veces tío que le doy a la habilidad especial y no le doy bien o qué pues no sé qué pasa pero no sale será que le estoy dando al lado o algo no sé yo hago la intención de darle ahora que ya le ve es distinto cuidado que viene por aquí Shally y no tengo que no tengo munición vamos a ver lo único que tenemos que hacer ahora es sobrevivir voy a proteger yo a saco a mis compañeros porque yo no tengo que más por lo tanto da igual si muero corre corre, protege noooo que ha pasado ahí? se ha curado el tío no sé qué ha pasado ahí porque no conozco a ese hombre madre mía seguramente los murciélagos le curen cuando impactan en el enemigo pero nos la ha liado increíble este hombre corre corre, mata gente eso es eso es a 16 de vida como debe ser calculado vámonos de aquí vámonos de aquí que ganamos el osete el osete tiene 14 gemas vete de aquí huye que yo te protejo aquí me tienen el seto que no sepan que estamos ahí está, ahí está ni te asome ni nada porque no saben dónde estamos así que venga victoria más 3 copas y con esto me parece que subimos a nivel 8 a Sally o Shelly que siempre digo el nombre mal Shelly a ver sí nivel 8 con 2 estrellas ya puto sanos y casi que subimos ya a nivel 11 bueno para eso queda un poquito más pero bueno victoria rank up más 20 monedas y nos ponemos con 74 monedas no sé quién me dijo en el capítulo anterior mismo no es tan difícil conseguir monedas pero macho me parece que ha jugado muy poco al juego el que dijo es fácil conseguir monedas cuando he empezado este vídeo tenía 200 monedas me las he gastado y tengo 74 o sea que he conseguido vale dice tú 74 en nada cuánto llevo media horita jugando pero es que son 74 monedas porque también tenía los modos estos sin recolectar monedas es decir ahora mismo yo de este modo de las máximas 40 monedas que puedo sacar he sacado 24 por lo tanto puedo sacar 16 monedas más pero es que una vez que tú completas todas las monedas que puedes conseguir de los modos de juego que se van actualizando a diario la única forma de conseguir monedas es subiendo tu cuenta de nivel o subiendo los personajes de nivel que vale no es del todo muy difícil pero ya tienes que echarle bastantes partidas y aún así tampoco te dan muchas monedas no sé si son 20 monedas cada vez que subes a alguien de nivel por lo tanto tienes que subir 5 niveles coño para poder conseguir 100 monedas y poder a lo mejor conseguirte un brawler más si es que no te toca otro repetido o te toca básicamente un bote de elixir así que yo sí que considero que es difícil el tema de conseguir monedas en este juego pero vamos que por mí está bien así tampoco tengo yo prisa por conseguir todos los brawlers de momento ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que es una cantidad decente y me gustaría tener el octavo más que nada por para poder jugar el cuarto evento porque si tengo el cuarto evento desbloqueado que hacen falta 8 brawlers ya son más monedas que genero por día y entonces ya es más brawler que consigo más elixir y más etcétera etcétera más de todo así que básicamente por eso quiero desbloquear más brawlers de momento si no con estos que tengo yo tengo de sobra Shelly es sin duda mi preferido ahora mismo es el que más me gusta Ricochet lo está utilizando y depende del modo de juego que me gusta en el de las gemas por ejemplo no me gusta una mierda porque es un mapa que tampoco te sirve de mucho el tema de que tus disparos reboten en las paredes y tiene solamente 500 de vida y como muchas veces te tienes que meter un poquito a saco a la hora de recoger gemas como te peguen un disparo en la nuca es que te revientan con 500 de vida Shelly te mata de 2 disparos si no es de 3 por si no te pilla uno de ellos bien Dinamike es otro de los personajes que me gustan pero es muy situacional dependiendo del modo me gusta más o menos en el de las gemas bueno es normalito pero luego hay por ejemplo en el que es 10 personas y tienes que sobrevivir Dinamike es una basura porque te vienen enemigos por adelante por detrás y la verdad que cuesta sobrevivir hay veces que la gente se pilla Dinamike y empieza a tirar dinamite a través de los muros que es lo bueno que tiene que disparas a través de los muros y la verdad que va bien el personaje pero a mi este dependiendo del mapa no me termina de convencer luego otro personaje que me gusta bastante es Brock pero me parece difícil de usar tiene bastante daño tiene muchísimo rango pero tiene el mismo problema que Colt y es que los disparos son muy finos y los enemigos te los pueden esquivar pero si eres un buen francotirador si eres un máquina disparando la verdad que este es un personaje está bastante bien y me gusta más que Colt porque Colt tiene el problema de que aunque aciertes un disparo es que para que quites vida tienes que acertarlos todos en línea recta entonces como no te posiciones muy bien la verdad es que quita poquísimo es Colt no sé la verdad que lo uso bastante como veis lo tengo nivel 5 porque me mola me parece divertido pero me parece flojete a su misma vez es uno que no le he pillado el tranquillo luego Jesse no me gusta nada Jesse es un Heimerdinger y no sé los disparos lo que no me gusta el tema de que pongo una torretita me mola un montón y la torretita está bastante bien no digo que este es un personaje malo pero los disparos que tiene que no sé van lentísimos y depende un poco de que el rival sea tonto y se los coma y así tengan que que reboten y que se les dé a sus compañeros no sé no me convence del todo Jesse me parece sobre todo aburrida de jugar y luego los 7 posiblemente sea también de mis personajes preferidos está bastante bien el disparo que tiene es muy cortito el rango que tiene pero el tema de que saque un oso o sea este es Annie de League of Legends y os digo la verdad cada personaje se parece un montón a personajes de League of Legends mmm no sé Shelly me recuerda a Graves Brock a Katelyn Colt me recuerda un poquito a Lucian pero tampoco por la manera de jugar sino solamente por el tipo de disparo que tiene Nita se parece a Annie no sé que más el primo me recuerda a Zack por la manera en la que se tira no sé me recuerda bastante a los personajes del League of Legends obviamente no son copias del todo a lo mejor algunos de otros sí que se han inspirado para se han inspirado en algún personaje del League of Legends pero no creo como tal que sean copias sino que es un MOBA y en los MOBA siempre se encuentran parecidos entre personajes habilidades y todo porque las habilidades y eso que se le puede poner a un personaje no son infinitas entonces al final siempre coincide con otros juegos así que nada no hay mucho más que decir en este vídeo espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente adiós